Subiviendo que en estos momentos la unidad de protección no tiene los recursos para seguir implementando y manteniendo los esquemas que realmente amerita cada protegido para su seguridad. ¡Viva Analtrase! Entonces, esto se ha hecho a nivel nacional, esto también queremos dar la información a la opinión pública de que esto, cuando recortan... ¡Gracias!